La conocí de una manera inesperada ¿A usted qué le pasa? ¿Usted también quiere aumento? ¿Qué aumento ni qué aumento voy a querer yo, señor Marceli? Imagínese usted que en 7 días me va a pasar la cosa más horrible que me puede pasar en toda mi vida ¿Y qué puede pasar en 7 días? ¿Qué tanto puede pasar en 7 días? Ay, casi nada. Imagínese usted, mi papá y mi hermana se casan ¿En 7 días? En 7 días 7 días. ¿Y yo qué? Y yo aquí, solterísima Y yo también, solterísima ¿No? ¿Usted? Sí, yo Ay, si es verdad, a mí se me olvidaba el cuento ese de usted con mi papá y toda la cuestión Pero, olvídelo, olvídelo, olvídelo No, olvídelo no, señorita Milagro, olvídelo no 7 días y yo coleteando No, mi, ni de broma, venga aquí, venga aquí Venga, va a tocar mi cartera, chao No, pero bien bonito, ah Bien bonito lo que a mí me faltaba Quedarme coleteando este baño asqueroso Dios mío, yo soltera, solterísima y encima limpiando ¿A dónde habrá ido la loca esa, ah? Solo falta una semana, ¿no te parece increíble? No sé, tanto hace que yo ni me lo creo Ay, la que faltaba ¿Qué, qué cosa? ¿Que nos falta algo para la boda? No, 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 qué boda, es que tengo que hablar una cosa con ella, pero... ¿Con qué, con esa que está ahí? Sí, 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 es... Un asunto del edificio, del condominio Ya vengo ¿Quién será esa mal encarada? Parece como una mujer de servicio Ah, esa debe ser la mujer de servicio de Joaquín Aracelis ¿Se puede saber qué hace una mujer con ese cuerpo y esa sabrosura buscando a un hombre en su casa? ¿Debería ser al revés? Ah, pero el señor ahora me va a dar lecciones Porque si es por eso, ¿qué hace un hombre como tú faltando a su promesa? No, 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 yo no estoy faltando a mi promesa, no, 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 no Yo estoy tratando de solucionarlo todo Ah, ¿estás tratando? Sí, sí Tú estás tratando de ver cómo hace para casarte en siete días Ay, me caso en siete días Bueno, ¿y qué hace la silenita de Joaquín manoteándolo? ¿Será que él la está botando? No me marees Joaquín, no me marees Tú me vas diciendo ya, si tú la prefieres a ella entonces yo me voy ya, ya Ay, Aracelis Si no fuera porque me gustas tanto Porque no es cuestión de preferir Yo estoy tratando de hacer lo posible, estoy tratando de cumplirte Pero hay que tener paciencia, ¿ok? Tranquila, cálmate, cálmate Yo estoy calmadita, calmadísima, Joaquín Pero tienes siete días, siete días para resolverlo Porque si tú te vistes de novio, mi, no me ves más nunca Permiso Yo la he visto antes, ¿dónde? ¿Ah? Bueno, yo no sé, pero en lo que yo sea la señora de esta casa, yo sí la voy a botar ¡Ay! ¿Cómo hace uno con tanta sabrosura? ¡Pero business! ¡Son business! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, qué mansita! ¿Estás buscando? Sí, 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 siéntate, ven Ven ¿Que me sientes? Sí ¿Que me sientes? ¿Que me sientes? Sí Me derrate la cola ¡Ay! Mira, quería que me contara que... Ya, yo me siento, yo me siento ¿Qué fue lo que dije? No me ayudes, yo me siento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué sabes? Ay, más o menos, ajá Que dijeron de las comisiones ¡Ah! ¿Me quieren? ¿Me quieren por fin? ¡Ah! ¡Ay, señora Margot! ¡Qué oficinota tan hermosa! ¡Ah! ¡Grandísima! ¡Ah! ¡Bien bonita! Yo, si tuviera una oficina así, no me... no me importaría si me quisieran o no Bueno, pero a mí sí, a mí sí Tú sabes que yo soy boba Dime, dime, ¿pero qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Boba? No, usted me parece muy inteligente Está bella La mujer más inteligente que yo he conocido ¡Ay, qué bella! Sí Y tantos caimancitos ¡Ay, querido! ¡Me encanta! ¡Ay, Esperanza! Esperanza, ¿qué es lo que pasa? Lo... Lo de las comisiones tampoco le gustó Ay, señora Margot Ay, señora Margot No se vaya a... a poner a llorar Pero es que... yo creo que... todavía no la quieren Es más, creo que la odian más ¿Cómo? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? Busco que ganen más y me odian Ay, pero es que... Señora Margot Ellos no lo ven así Ellos dicen que unos están ganando más que otros Y... que... bueno, que usted... hizo eso... porque quiere despreciar a los que no venden Y... ¿Qué le puedo decir, señora Margot? Ay... Esa gente es malísima Y... y están bravos todos Ah, sí... ¿Están bravísimos conmigo? No, no, no... Espera... No, 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 Camacita Explícame bien Explícame bien ¿Cómo es eso de que yo los desprecie? Es que yo no... yo no entiendo Bueno... Ellos dicen cada vez que se lo ven se lo ven todo porque se siente que se lo ven todo Ay, mi vida quiste esa cara Tampoco estoy diciendo que la luna de miel va a ser en... en Miami, no Podemos pensar que... bueno... que Cancún también está chévere Dominicana a lo mejor un... un cursero, mi vida o... una almohada ¿Una almohada? ¿Cómo que... ¿Cómo que una almohada, Estefanía? Claro porque con lo interesado que estás en hablar de nuestro matrimonio te me vas a quedar dormido No, no, Estefanía Perdón, permiso Ah, señora Margot Muéranse que... que la gente no está contenta con lo... con lo de las comisiones Al contrario, están fúricos ¿Cómo? Pero... ¿Pero cómo? Pero si usted lo hizo para beneficiarlos Ay, pero... ¿Pero por qué se asombra? Si esa gente es así, un asco No, Estefanía No, escuchen No es eso de que son un asco, ¿no? Es que hay muchos empleados que no venden Entonces, por lo tanto, se quedan fuera de las comisiones Bueno, pero si los vendedores venden más entonces mejoramos todo, ¿no es? Es que... es que no lo ven Ay, no, no lo ven, mi amor porque ya te dije que esa gente es un asco Olvídense de eso No, que va, yo no me olvido No me olvido ni me rindo Más bien tenemos que buscar cómo hacerlo Por eso es que... que se... que se me ocurrió eso, lo de producir Es que usted es una maravilla, señora Margot Es que no solo no se molestó, sino que... Bueno... Bueno, mis abuelos tienen un terreno con un viejo galpón Si usted quiere, bueno, le echamos pichón y... Sí... Sí, pero ¿y cuándo podríamos ir a verlo? Bueno, ya mismo, si usted quiere Ya, vamos ¿Cómo que ya, José Antonio? Tú no... Ya va, ya va, ya va, ya va Estamos hablando de nuestra boda ¿No puedes ir ya? ¿Cómo que ya? Bueno, Estefanía, pero esto también es importante Y además, la señora Margot y yo vamos un momentico Un momentico... Ya va, ya va, un momentico Ustedes... Ustedes dos... Sí... ¿Y yo? ¿Tú qué? Tú... Tú estás con la boda, ¿verdad? Entonces... Estefanía, yo me voy a casar dentro de siete días contigo como tú lo quieres, ¿verdad? Déjame hacer esto, aunque sea con la señora Margot, ¿sí? Por favor, vámoselo Ya vení Esto no puede ser Esto no puede ser, no puede ser Es que yo... Yo lo... ¡Odiola! ¡Odiola! ¡Odio! Fíjate tú, fíjate tú Eléctrico no es, porque fíjate ¿Eh? No, no es No es eléctrico Cuidado, cuidado con la quema del carro ¿Tú crees que son inyectores? No, no, no Eso... Bueno, eso O puede ser la fallita esa que le dijiste a las mujeres Ah, que ahora sí Ahora sí se tembromo de verdad Porque... Esas son unas brujas Claro, claro Margot No... No... Por favor Dime, Justo, dime Eh... Ay, empezaste con la vueltereta, Justo Solamente te voy a preguntar que si ya solucionaste ese problemita que tú tenías de los siete días Esa soquetada ¿Y ya tú solucionaste la soquetada esa de buscarte el abogado? No, por supuesto que no Ah, entonces no tenemos nada de que hablar, Justo Y mucho menos Ahora que me estoy yendo con José Antonio Arreglaba algunos asuntos importantes Del Caimán Permiso ¿Del Caimán? ¿Qué? ¿Lo pones en duda? No, no, yo Si yo soy biconoclasta Yo soy... ¿Dada vista? Lo que estás es loco, muchachos No, 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 lo que pasa es que eso es culpa de Nemesio que me tiene saturado de información ¿No estás viendo que ese hombre está preñado, casadísimo? Lógico que van a trabajar ¿Son ideas mías o... Usted y yo nos estamos escapando? Nos estamos escapando Pero a lo de producir Nada más A lo que sea, señora Pardón A lo que sea, pero... Como usted No son las rosas que te he dado un buen motivo Para que debas tiernamente estar conmigo Debes saber Que lo único que importa Es el amor que en el detalle va escondido Pudieras...